Hola amigos, soy Johnny Cervea, un saludo especial a toda esta gente de la red, amigos y seguidores del Talk Show. Les hago una invitación para este sábado 8 de agosto a las 10 de la noche, que estaré en el programa de mi gran hermano Angel Band, para hablar de música, historia y otras cosas que estamos haciendo por estos días. Ya lo saben, este sábado a las 10 de la noche en Idol Show.